Todas estas figuras políticas tuvieron un papel destacado durante el reinado de Isabel II Leopoldo O'Donnell nació el 12 de enero de 1809 en Santa Cruz de Tenedife, en las Islas Canarias y murió el 5 de noviembre de 1867 en Villarriz, en Francia Fue grande España con varios títulos Primer duque de Tetuán, primer conde de Lucena y primer viconde de Aleaga Fue noble, militar y político español, perteneció al partido Unión Liberal Participó en la revolución de 1854 conocida como la Bicalvarada Fue una sublevación civil y militar que se produjo el 28 de junio hasta el 28 de julio de 1854 Un enfrentamiento se produjo entre las tropas sublevadas al mando del general O'Donnell contra las tropas gubernamentales Este hecho significó el cambio de gobierno de la década moderada y el nuevo periodo Conocido como el bienio progresista Además, el general O'Donnell participó en la primera guerra carlista Ramón María Narváez nació el 5 de agosto de 1799 en Loja, en Granada Y murió el 23 de abril de 1868 en Madrid Obtuvo el título de primer duque de Valencia Fue militar y político español, siete veces presidente del Consejo de Ministros de España Entre 1844 y 1868 Conocido como el espadón de Loja Y fue de los políticos más destacados durante el rellenado de Isabel II Junto a otras figuras como el general Espartero y el general O'Donnell Valdomero Espartero nació el 27 de febrero de 1793 en Granátula de Calatrava, en Ciudad Real Y murió el 8 de enero de 1879 en Logorón Obtuvo varios títulos Primero fue príncipe de Vergara, entregado por el monarca Amadeo de Saboya También duque de la Victoria Duque de Morella Conde de Luchana, por la batalla de Luchana Donde derrotaron al ejército carlista Al mando estaba el general Espartero Y Vizconde de Banderas Todos ellos en recompensa por su actuación en el campo de batalla especial En la primera guerra carlista Donde estuvo al frente del ejército Cristino y Saberín Fue de vital importancia para la victoria final Además también fue virrey de Navarra Y todo ello fue militar y político español Perteneció al partido progresista Y también, bueno, ocupó la regencia Desde 1840 hasta 1843 Cuando la reina Isabel de Borbón La cultura Isabel II Bueno, todavía no tenía la edad para, bueno, ocupar el trono Años más tarde, en 1868 Con el estallido de la Revolución, La Gloriosa El propio general Pringle Dijo que se aceptaba el trono Espartero Dijo que no Bueno, Espartero iba para figura eclesiástica Pero con la guerra de la Independencia Al producirse el estallido Se convirtió finalmente en militar José María de Salamanca Nació el 23 de mayo de 1811 en Málaga Y murió el 21 de enero de 1883 En Carabanchel Bajo, en Madrid Tuvo varios títulos Primer marqués de Salamanca Primer conde de los llanos de grandeza de España Y además De los dos títulos que obtuvo Fue también estadista Destacada figura aristocrática y social Y, bueno, uno de los Hombres o de las figuras Más destacadas En el ámbito de los negocios Durante el reinado de Isabel Sogú Bueno, que con ellos hizo Bueno, muy a mi vete El general Narváez Y también a mi vete De Fernando Muñoz Y por último Fernando Muñoz Nació el 4 de mayo de 1808 En Tarancón, en Cuenca Y murió el 11 de septiembre de 1873 En Saint-Andabés En Francia Tuvo varios títulos Primer conde de Rianzares Grande de España Primer marqués de San Agustín Y primer duque de Morot En Francia Fue militar español Caballero de la insigne Orden del Toison de Oro Y fue el segundo esposo De la reina regente María Cristina de Borbón Cristina de Borbón Fue la madre De Isabel II Y Esposo del monarca Fernando VII Y con ello finalizo Todas estas figuras Tuvieron un papel destacado Prácticamente durante El reino de Isabel II Con sus chanchullos Con sus historias Con sus Alianzas Y al final Todo ello Pues Dio lugar a que en 1878 El reino de Isabel II Cayera Por La revolución De 1878 Que estuvieron al mando Pues Topete, Prín Y Y Serrano Y eso Bueno Acabó Con Isabel II Fuera del país A partir de ahí Bueno Vino el senidemocrático Y con ello finalizo Comentar lo último Que tengo La verdad de historia Y si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y comentar Adiós